Muy buenos días, tenemos de nuevo el gusto y el honor de poder tener con nosotros nuevamente a Marcos Torres desde New Jersey, acá desde Buenos Aires, desde el programa de los uruguayos en la Argentina. ¿Cómo estás Marcos? ¿Qué tal? ¿Qué buena vida? Felizmente estoy bien y muy a gusto de poder estar con esta entrevista contigo y el honor es mío. Por poder dirigirme a ustedes. Bueno, Marcos, en estos festejos que se están realizando por los 150 años de tu abuelo, del nacimiento de tu abuelo y en la serie de notas que venimos haciendo, ¿qué más nos podés ir aportando para descubrir este gran y misterioso hombre, este genio? Mirá, hay una cantidad de cosas importantes para aportar. Y básicamente también responder algunas preguntas que me hicieron por los videos anteriores y entonces voy a tratar de brevemente ir a cada cosa. Y entonces, bueno, en las videos anteriores vimos nueve puntos por los cuales Torres García está muy conocido y muy vigente hoy. Y vimos los tres puntos que son externos a él, como ser el tema de las cotizaciones, el tema de instituciones y el prestigio social. Luego tres puntos más, como ser su persona, su obra escrita y su obra plástica, su persona como docente, su obra escrita como teórico del arte y su obra como artista. Y después sus contribuciones en tanto que una propuesta que hace para la realización integral del potencial humano para el tema de la cultura y el tema de la cultura en América específicamente. Ahora, también hay varias cosas que hay que hacer, que hay que aclarar. Por ejemplo, me dicen... ¿Se oye bien? Sí, perfecto, perfecto. Entonces, primeramente me preguntan qué tipo de ideas políticas tenía Torres. Torres García claramente deja consignado el universalismo constructivo que él no quería involucrarse en temas políticos. Que lo que quería hacer era algo que trascendía a la política. Si es que tal cosa es posible. Como decía Aristóteles, los seres humanos somos seres políticos. Entonces, sin embargo, él fue bastante reiterativo en eso. Fue bastante reiterativo en eso. Y lo dejó consignado en sus conferencias en universalismo constructivo. Hay que señalar, sin embargo, que en el tiempo que estuvo en Barcelona, él participó del no ausentismo. Y específicamente dentro de lo que es el movimiento catalanista. Sí, ¿qué me decías? Él pertenecía al movimiento en Barcelona. Eso no te lo escuché bien. ¿Qué era ese movimiento? Sí, lo que pasa es que el no ausentismo es un movimiento que se dio al principio del siglo XX. Por eso no ausentismo, no ausentismo traducido en castellano, en el cual una cantidad de intelectuales, entre otros más de la Riva, que fue el presidente de la comunidad catalana, Eugenio Dors, que fue uno de los ideólogos principales, y otros más. Por ejemplo, uno de los mentores de Torres, que fue Mosén Torres y Valles, intentan crear una conciencia catalana a través de la estética, de la narrativa y de las instituciones. Porque lo que pasa es que Cataluña pasó por un periodo bastante bravo durante más de 200 años por causa del conflicto que tuvieron con los borbones. Entonces, se suprimió el catalán y la cultura catalana. Y él estuvo involucrado en el movimiento de tratar de hacer un renacimiento de la cultura catalana. Acabó con una gran decepción para él y para Eugenio Dors. Porque cuando Plata de la Riva falleció, el siguiente presidente de la Generalitat fue Puchica da Falc, que no comulgaba ni con la estética de Torres, ni con la personalidad de Jenny Dors. Y los dos tuvieron que retirarse, porque Puch era realmente poderoso por sus muchas conexiones y su cargo político. Hay que reconocerle a Puch que él hizo enormes contribuciones. Con el tema de la investigación histórica, el establecimiento del Museo de Arte Románico de Cataluña. El tipo era muy meritorio como científico, como... Y fue un arquitecto que dejó muchas construcciones que todavía existen en Barcelona. Y lamentablemente tenía una visión bastante absolutista y lo que no era la línea de él no lo quería. Y cuando él no quería, no quería. Y no tenía buen vínculo con Joaquín. No, lo que tenía era el vínculo de borrarlo del mapa. Ah. Eso es lo posible. No fue Puch el que tapó los murales. Eso fue durante la dictadura del primo de Rivera. Pero Puch fue el que canceló los contratos a Torres para continuar la pintura de los murales en el Palau de la Generalitat. Puch fue una persona que le hizo la vida amarga a Torres. Incluso en la historia de mi vida, Torres señala que él tenía una forma de ser absoluta y que tenía muy poca, como se diría, tolerancia por gente que no fuera de su estilo. Marcos, discúlpame que insista en preguntarte algo más sobre esos murales. ¿Cuánto tiempo duraron? ¿Quién los encargó? ¿Y quiénes son los que los borraron? No los borraron, felizmente. Le pegaron la tela encima y esos murales empezaron sobre 1913 y se terminaron de pintar sobre 1917, que fue cuando Puch y Cadafac le canceló el contrato a Torres. Torres acabó yéndose de Barcelona en 1919 y los murales se tardaron esos cuatro años sin pintarse y había varios más por pintar. No se pudo hacer por cancelación del contrato. Llegado el momento, pues durante la dictadura de Primo de Rivera, le pegaron una tela, encolaron los murales, felizmente con una cola que no los destruyó, pegaron unas telas y pintaron encima de la otra tela. Entonces, en la década del 60, se desprendieron esos murales que había antes sin destruirlos, los que habían pegado para que quedaran los de Torres y se restaurasen. Y eso, bueno, fue iniciativa de varios intelectuales catalanes. ¿En la década de los 60? Sí, en la década de los 60. ¿Y hoy están conservados? ¿Están a la vista? Sí, hoy están en la sala de Torres García, en la Palabra de la Generalitat, en Barcelona. Y una vez al año están abiertos a todo el público. Y bueno, es una reivindicación. Y el que hizo ese, el que promovió eso fue el señor Camp y fue apoyado por el señor Samarán. Dos preguntitas cortas, no te quiero interrumpir, Marcos. ¿El tamaño y la temática de esos murales? Bueno, el tamaño de los murales es grande. Yo no me acuerdo exactamente de las cifras, pero muestro la Cataluña como era cuando era una colchega. Con ilustraciones, con pinturas, un estilo muy sencillo y los personajes, sea desnudos o sea con túnicas, estilo griego. Y había uno que precisamente fue el que promovió el desastre, porque eso es un problema con la iglesia. Fue uno que estaba pintado el dios Pan y tocando la flauta y abajo se veía el mundo y decía lo real no es más que símbolo, una cita de Goethe. ¿Una cita de qué? Lo vio un cura hecho, Goethe. Ah, de Goethe. Del alemán, de Goethe. Y entonces lo vio eso, un cura, y dijo que bueno, que de ninguna manera. Y en aquel momento la iglesia mandaba en España, pese a que la Inquisición había acabado, hacía como 50 años, pero tenían la suficiente fuerza como para hacer muchos problemas. Pero ese no fue el problema, porque al final no pasó nada con esto. Lo que pasó fue con Púzica de Asfal, que cuando vio la oportunidad de cancelar los contratos, lo hizo. Como resultado, y por el poco apoyo que él tuvo por parte de gente que era relevante en el movimiento catalanista, que lo dejaron caer como una piedra al fondo de una jive, él quedó muy escamado con los temas políticos. Y se dio cuenta que una cosa era lo que uno podía aportar a un colectivo, y otra cosa era la realidad política y los juegos de poder de la política y la política partidaria. Si me preguntan por la posición de Torres García, que él dejó en Universalismo Constructivo, él consideraba que el aporte que él hacía al arte y la cultura trascendía la expresión de la política partidaria y de los juegos de poder de los políticos. Y en cierto sentido es verdad, porque por ejemplo, nosotros tenemos la imprenta ahora, que la desarrolló Gutenberg. La habían desarrollado los chinos mucho antes, pero Gutenberg para el ministerio occidental. Eso precipitó que a Lutero no acabasen con la vida de él. Aparte de la protección de los aristócratas alemanes, que no querían pagar más tributos a Roma, pues fue la gran difusión de la traducción de la Biblia que hizo Lutero al alemán, lo que permitió que Lutero siguiera vivo y la reforma protestante progresara. Ok. Sin embargo, la imprenta resultó trascender la política y la religión. Es una forma de transformar la realidad y de difundir las ideas que trascendió el protestantismo, el patricismo, el comunismo, el franquismo y lo que se quiera. Y se convirtió en un medio de comunicación de masas. Y hay cosas que son hechos culturales y hechos tecnológicos, por ejemplo, ahora la informática, que trasciende las ideas de la gente. Si uno es de izquierda, de derecha, de centro, arriba o abajo, igual se va a tener que comunicar por internet. Entonces vos decís que el universalismo constructivo rebalsa las ideologías políticas. Es en la visión de Torres García completamente. Eso es lo que él decía. No lo decía de una manera tan brusca, pero para ponerlo en la cáscara de una nuez, como dicen, él consideraba que su posición del universalismo constructivo rebasaba y trascendía las ideas políticas partidarias y personales. Por eso en el taller Torres García, usted podía tener un comunista como Anelo Hernández, un católico como Mato, después un musulmán como el difunto Aguiar, y una cantidad de personas laicas, y no pasaba nada, porque no podían discutir de política ahí. Y judíos como Gurbich, ¿no? Y judíos como Gurbich, sí, exactamente, quiere decir que tenía las tres religiones abránicas ahí, más el laicismo vallista y el comunismo militante y los blancos, y lo que quisiera, pero no se podían pelear, porque era, como dicen, un espacio que estaba para otra cosa. Que ellos reconocían que trascendía sus pensamientos personales. Entonces, por ejemplo, en la Asociación de Amigos del Constructivismo, que fundamos aquí en Estados Unidos, en Nueva York, hay una misma tónica de que nosotros entendemos que la propuesta constructivista es una propuesta para los pueblos de todo el continente. Por tanto, no tiene una limitación de raza, no tiene una limitación de religión, no tiene una limitación de pensamiento político, y no tiene una limitación de clase social. Así que tenemos que tratarnos de entender como podamos dentro de los parámetros constructivistas, y aquí en Nueva York, que es un sitio tan diverso, eso no siempre es fácil. Pero se hace lo que se puede, ¿no? Ahora, lo que son mis ideas políticas personales y mis compromisos políticos es otra historia. Pero yo tengo mis propias ideas también. Es decir, trato de no mezclarlo. Una cosa, aunque si es que algo así es posible, una cosa es lo que uno representa como continuidad del constructivismo, otra cosa es lo que yo, como persona, pienso, como individuo y como ciudadano uruguayo pienso. Y me parece importante hacer esa división, porque si usted me habla como presidente de la Asociación del Mío del Constructivismo, yo necesariamente tengo que darle cabida, aunque sus ideas políticas me revienten. Ahora, si usted lo pregunta a mí como ciudadano uruguayo, le voy a decir, no, mire, yo pienso esto, esto y lo otro, y tengo este compromiso político, y lo he tomado muy conscientemente. Está bien. Ahora, son dos cosas distintas. Son distintas, sí. Marcos, dentro de las preguntas que te fueron haciendo a partir de estos otros encuentros que tuvimos, ¿qué otra pregunta se te formuló? Mira, me preguntaron una cosa muy curiosa, y dentro de la misma línea de la anterior, que qué quería decir un proyecto que trascendía la política partidaria, nacionalista y personal. Y entonces ahí hubo que explicarlo. Por ejemplo, las políticas personales van por lo que uno entiende como persona que le conviene más como gobierno. Las políticas de un partido van a ver cómo ese partido gana las elecciones para tener un gobierno que durará cinco años. Y después están los temas que son proyectos que son intergeneracionales. que consideremos cada generación como de veinte años. Y entonces luego tiene uno los proyectos nación y los proyectos que son para una población. Entonces, uno entiende que lo que es la preferencia de una persona, de un grupo, tiene una corta duración. Pero un proyecto a largo plazo necesariamente tiene que dar cabida a todos. Y en ese sentido, por eso trasciende. Porque se entiende que el proyecto de construir una cultura panamericana propia es un proyecto que nos trasciende a todos, pero a su vez nos incluye. Es decir, mira, para poner una cosa muy clara, me dicen, ¿por qué siempre aclaras que Torres era cristiano? A su manera. Le digo, mira, primero porque hay que tener un respeto por la persona. Aunque él no lo estuviera diciendo y pregonando, pero hay que tenerlo en cuenta. Él no lo decía y lo pregonaba debido a que él quería mantener un ambiente donde todo el mundo se sintiera cómodo y cada cual podía ir a ver al sacerdote que quisiera y que le diera la orientación. Él les enseñaba lo que les enseñaba. Pero, a su vez, es decir, el cristianismo es posiblemente el único nexo común en el presente, estoy hablando en el presente, 2024, que de forma directa o indirecta vincula a casi todas las poblaciones de este continente, a excepción de las poblaciones que están incomunicadas en la Amazonía. ¿Me oyes? Sí, escucho, te escucho. Sí, a excepción de las poblaciones incomunicadas en la Amazonía. Quiere decir que nos guste o no nos guste, todos tenemos una referencia en el idioma castellano. Si nos guste o no nos guste, todos tenemos una referencia en la Biblia, sea cual sea, porque hay muchas versiones de la Biblia. Si tiene una versión hebrea, tiene una versión griega, tiene una versión catílica y luego las muchas traducciones. Algunas de ellas muy extrañas. Y aparte de eso, uno dice, bueno, esto está aquí para quedarse, porque estuvo aquí 500 años, quiere decir que va a ser muy difícil descartarlo. Es un elemento que es una base para la comunicación entre todos. Y eso es importante. Quería, entonces, Marco, disculpame, pero me gustaría, tú nos contaste un poquito de esta decepción que él tiene en Barcelona con estos grupos independentistas catalanes. ¿Qué pasa en el Uruguay, en los años que vive en el Uruguay? ¿Cuáles fueron sus opiniones, sus vínculos? ¿Por dónde se lo ubicaba ideológicamente en estos años dentro del Uruguay? Bueno, te explico. Primero, los grupos en los que participaba Torres no eran independentistas, eran catalanistas. Hay una diferencia. El independentismo catalán toma su forma realmente con Luis Pompáinz. Cuando proclama la República Catalana y al final lo fusilan por eso. Eso es una cosa. Ser catalanista es otra cosa. Ni siquiera el Miral, que fue el que propuso el catalanismo al principio, quería separarse de España. Y eso es bien importante señalarlo. Ahora, referencia a las ideas políticas de Torres cuando vivió en Montevideo, él tuvo algunos encontronazos bastante serios con los comunistas. Mejor dicho, los comunistas con él porque querían que hiciera arte comprometido. Torres les dijo que eran ahí de la China. El tema es que el primer manifiesto constructivista fue una respuesta a Verdía porque Verdía le dijo de todo en un artículo y Torres le respondió a el primer manifiesto. Era un pintor uruguayo que tenía un comunista que tenía una gran opinión de los muralistas mexicanos. Entonces Verdía dijo que el arte constructivista era un arte clasista y una cantidad de cosas más que no recuerdo y el caso es que Torres le contesta con el primer manifiesto constructivista en Uruguay. Luego, Verdía sigue atacando y entonces en el universalismo constructivo Guido Castillo le dedica un artículo que dice el cuerpo de Verdía fue a México. Ese es el encabezado y abajo dice efectivamente el cuerpo de Verdía fue a México porque su alma estaba hace mucho con los muralistas mexicanos. Verdía se lo tomó tan a mal que poco antes de morir publicó un artículo en el país increpándolo a Torres y al taller. Yo pienso que, no sé, serían enemigos una vida pasada o el estilo pero no era para tanto después de cómo lo atacó a Torres que esperaba que le pillaran flores. Pero la verdad es que la burla de Guido fue un poco fuerte. Y después había gente que quería que él estuviese más, por ejemplo, en lo que era convencional en el arte porque era lo más aceptable para la gente pudiente. Pero Torres siguió en la vela y le siguieron cayendo con todo. Con lo cual, al final, ya no publicaba más artículos en nuestro periódico que el removedor. O sea, que en los periódicos no le publicaban, pero llegó a ser aceptado en algunos periódicos. Sí, él llegó a ser aceptado incluso en marcha y Guido Castillo también. El problema es que en marcha le recortaban los artículos. Entonces, Guido se indignó bastante y pasaron a hacer la publicación propia del taller Torres García que fue el removedor. O sea, el removedor es un poco producto de la censura ideológica que venía sufriendo. Sí, de la polémica que suscitó y la censura que sufrió. La revista previa Círculo y Cuadrado era más interna. No suscitó tanto problema. Los 28 números del removedor fueron la respuesta a un medio hostil. Y yo creo que en el fondo Torres llegó un momento por lo que me decían, Torres llegó un momento que quedó bastante escamado con eso. Porque me contaba mi padre que a veces él tenía discusiones con mi abuela sobre el tema del hombre universal y el comunismo. Porque mi abuela era comunista utópica. Es decir, mi abuela era de origen aristocrático, pero la última en una línea de aristócratas catalanas. Tu abuela Manolita. Manolita. Entonces, pues descendía hipotéticamente de los fundadores de Barcelona y bla, 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 bla. El caso es que como muchos aristócratas como el conde de Lafayette y toda esta buena gente, les fascinaban las causas populares. Entonces, tenía sus ideas de izquierda muy marcadas. Torres no no se lo creía y tenían sus discusiones con eso. Algunas de ellas muy graciosas. Pero el caso es que yo me acuerdo que mi abuela tenía sus ideas muy claras al respecto. Bueno, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo vivían? ¿Cómo vivieron la Segunda Guerra Mundial desde el Uruguay de Montevideo? Con muchas zozobras porque Olimpia estaba en España. Olimpia se fue junto con Yepes muy en contra de la del deseo de mi abuelo. Se fue muy se fue a defender a la República. Y y bueno, y ahí pasaron muchas peripecias y volvieron poco tiempo antes del fallecimiento de Torres. Es decir, posiblemente uno o dos años antes. Quiere decir que todo ese periodo Torres lo pasó con gran angustia. Torres y Manolita lo pasaron con gran angustia de que podría ser de Olimpia y de sus hijos. Ahora, volviendo a eso a Manolita, ella era un caso porque cuando llega la oportunidad que vuelve la vuelve la democracia, etcétera, etcétera, le dicen si va a votar socialista. Porque ella siempre tuvo una tendencia muy fuerte de izquierda. Entonces, ella va y dice no, de ninguna manera lo que voy a votar es por Roberto, por el doctor Rodolfo Talich. por el partido eco-eto-ecologista. Dice, pero no Manolita, lo que hay que votar es socialista, de ninguna manera yo voy a votar por Talich. Talich tenía 92 años, pero ella votó por Talich porque consideraba que había que la causa de la supervivencia planetaria trascendía la política partidaria. ¿Y Joaquín qué votaba? ¿No tenés idea? No tengo idea, no tengo idea ni siquiera si votaba. Fíjate si el asunto sería poco relevante que mi padre jamás me dijo que mi abuelo fuese a votar nada. Mira. Bueno, es muy interesante, es muy interesante esta visión, esta visión que generalmente no se tiene, ¿no? de este artista. La verdad que te agradezco mucho, Marcos, este encuentro porque no nos revela aspectos que bueno, los que no estamos en el tema nos ilustran mucho. Te agradezco mucho, Marcos, y la seguimos en cualquier momento. Está bueno, muchas gracias, Roberto. y la seguimos. Gracias.